momento del combate acuérdense de no matar ¿porque hay fuego? ¡ah! ¡ah! ¡no! En nuestro episodio anterior se sumaron dos personas a la colonia Fantasma, una guardaespaldas pesimista y un granjero muy estricto por otra parte, Comodoro cometió el error de encariñarse con dos de las dríadas de guerra son dríadas frágiles, así que es muy probable que esto se encamine a la tragedia por último, nos enfrentamos no una, no dos, sino tres veces a los insectos gigantes que no son fans de nuestras excavaciones mineras esperemos que en este episodio nos dejen tranquilos la primera cosa que vamos a hacer hoy es renombrar a este individuo, a partir de ahora su apodo será Juanxi fue tomado de la encuesta que hice en Instagram así que acuérdense de seguir la página en Instagram y tener acceso a todo esto muy bien, bienvenido a la colonia Juanxi me encanta tu pelo y después vamos a teñir un poco la ropa porque está todo muy monocromático no monocorde no importa muy bien, Comodoro el momento ha llegado de reemplazar uno de tus ojos ahora que terminaste de investigar con un ojo biónico vamos a empezar miren que poco nos falta para llegar a la nave espacial pero antes tenemos otras cosas que investigar y por supuesto vamos a mandar a nuestro mejor médico Quique para llevar a cabo esta operación hay espacio acá él como ven ya tiene un ojo biónico ay, tenía una no me di cuenta tenía una inspiración para cirugía así que eso significa que iba a salir muy bien bueno, mejor es una operación delicada así que ahora Comodoro tiene un ojo biónico y su vista creo que pasó del 50% porque veía mal con los dos a un 106% y puede mejorar todavía lamentablemente Comodoro entró en un periodo de confusión porque todavía está anestesiado decidió hacer sus tareas normalmente y así que por un rato va a estar merodeando por ahí esperemos que nadie ataque nos informan que Antílope quiere cambiar de estilo porque la convertimos y nuestra nueva ideología no aprueba alguna de sus espero que el peinado no, el peinado me re gusta pero creo que el tatuaje que tiene no lo favorece mucho según la nueva ideología así que vamos a ver sí, el tatuaje en la cara a nuestra nueva ideología a su nueva ideología no le gusta así que vamos a cambiarlo muy bien ahora va a tener unos tatuajes en forma de estrella en la cara no se nota mucho pero bueno por lo menos va a estar feliz y vamos a cambiar el aspecto de Juanji él supongo que estará contento con su pelo ahora vamos a ver espero que sí porque me encanta pero le vamos a cambiar el color no ah no, sí tiene un tatuaje en el cuerpo que no le gusta va a sonar la nueva ideología a ver perdón que lo desnudo acá frente a todo el mundo qué vergüenza va a tener un corazón me gusta y vamos a teñir un poco la ropa tiene ropa tribal pero tenemos en fin y vamos a ponerlo de color favorito listo varias cosas como siempre ocurren al mismo tiempo ven amor ya está curado comodoro ya no está confundido y tenemos un nuevo una nueva semilla cauranlen esta vez no se la voy a dar a comodoro vamos a hacer que otra persona se dedique a eso vamos a ver quién podría canela es muy buena moise es muy buena pero le vamos a poner a canela ven amor y comodoro se van a ir a una cita dentro de algunos días y mientras tanto le dije a ven amor y antílope como son nudistas que podían desnudarse si querían oh qué genial avellana y kike decidieron compartir tiempo juntos no tienen ninguna relación en particular es más se llevan un poco mal pero cuando una persona es empática le gusta tratar de arreglar sus diferencias con la gente con la que nos lleva también así que veamos si esto ayuda vamos a ver kike no están descubriendo que quizás sus diferencias son muy grandes pero bueno al menos no están peleando como cierto nudista que está acá por acá ligero cambio de planes vamos a hacer que moise sea la persona que conecte con el nuevo árbol me gusta como su religión es hindú cambia el sonido ambiente que hay acá en fin moise ya está por terminar ya terminó la ceremonia y vos ni llegaste bueno nada en fin no importa la cuestión es que vamos a empezar a tener dríadas que lleven y traigan cosas a la base ahora les explico cuál es mi razonamiento cambia por favor el tipo de dríada gracias estamos viviendo en una especie de fortaleza de a poco estamos cerrando todas las entradas y si viene alguien a atacarnos y nuestros colonos están lejos de la base corren bastantes peligros así que lo que vamos a hacer es hacer que toda la gente se quede permanentemente en el área de la fortaleza y vamos a mandar dríadas a que busquen cosas del exterior metales trozos de piedra a cosas que caigan en el cielo etcétera nuestro nuevo integrante Juanji nos está sintiendo muy bien por suerte Avellana está volviendo mejor en animar a la gente el motivo por el cual no se siente bien es porque cree estas mini habitaciones en caso de que vengan insectos para que no destruyan nuestros taladros pero a él no le gusta estar tan encerrado así que eso lo pone de mal humor esperemos que la ayuda de Avellana mejore un poco las cosas está pasando la nave espacial por sobre nuestras cabezas la idea era ganar dinero y ahora estamos por quedar sin dinero básicamente vendimos un montón de nuestros caballos y estamos vendiendo gelatina de insecto que nos gusta pero podemos ganar plata con eso a cambio estamos comprando una lanza de shock psíquico porque nos quedamos sin un libro sobre artes marciales una máquina que entrena la habilidad social de alguien medicina de altísima calidad y componentes avanzados y neutroamina que es algo que necesitamos para crear nuestra propia medicina y que no podemos fabricar así que son todas cosas súper útiles quizás salvo el libro pero tenemos plata así que vamos a hacer este intercambio que no salió como esperaba pero esperemos que no caiga en el hueco no no cayó fantástico y por supuesto la persona que va a utilizar la habilidad social es avellana nuestra entre comillas psicóloga y ahora tiene un 16 sobre 20 es una persona más que súper hábil así que nada fantástico basta insectos eso ya fue muy el episodio anterior vamos a prepararnos y ven amor por favor ponete ropa porque si nos apretamos a los insectos y vos estás desnudo lo vamos a lamentar acá están los insectos vamos gente apuren vamos a poner a la gente con armadura adelante y vamos a mandar a nuestros animales al frente para que sirvan como escudo pueden destruir pueden dejar de destruir estas estructuras que las hicimos recién también si es posible no le disparen a las mascotas de comodoro si no esto es muy en balde le estamos redisparando a esas mascotas así que todos los cuerpo a cuerpo vengan acá y los demás acérquense a la mega araña ah dejen de dispararse entre sí no habíamos sufrido nada de daño ok todos ustedes traguen eso y ustedes dejen de atacar a distancia bien canela es la única herida vamos a matar a los insectos que todavía están vivos quedó uno solo vivo que está acá tratando de destruir nuestro establo cuidado con las gallinas la gallina sigue durmiendo como es posible listo listo ya tenemos nuestro laboratorio para hacer medicina así que la gente va a dejar de utilizar medicina herbal que no es mala pero es mejor la medicina de calidad industrial y por eso tenemos a canela que puede hacerlo así que fantástico nos visita de nuevo la el pacto de la planicia azul estamos viniendo un montón de caballos y le estamos comprando plastil y oro me puse contento porque dije uy cuántos libros que tienen le vamos a comprar no son nuestros libros gracias gente basta de pelearse por favor se los pido venamor le habló sobre el entusiasmo a pantera tuvieron muchas diferencias están peleando basta gente no podemos seguir así idiotas nos caen de los cielos siete máscaras de metal que es un poco ominoso ah interesante estamos teniendo una hora de calor hasta ahora no habíamos tenido nada de este estilo así que vamos a tener que apagar casi toda la calefacción estamos por aceptar esta misión que nos va a amigar un poco con el pacto de la planicia azul consiste en atacar un campamento de B2B la facción que trató de hacer un asedio y vamos a pedir buena voluntad como recompensa suena bastante poco emocionante pero básicamente queremos aliados así que las recompensas están bien pero vamos a buscar aliados ah demonios hace tanto calor que hacen 12 grados dentro de la heladera o sea que nada está refrigerado y la verdura en general tiende a durar bastante pero la carne no de hecho esta me está diciendo que se pudre en un día qué horror en 6 horas no pero no hay mucho que podamos hacer podríamos hacer nuevos aires acondicionados pero apenas abramos esto todo el calor de este pasillo interior va a inundarlo todo así que me parece que es mejor esperar a que termine la la ola de calor he estado por comentar la buena noticia de que hay gente en una fiesta pero nos enteramos que tres personas están teniendo las mecanitas fibrosas que son es un tipo de enfermedad una especie de enfermedad en realidad estos eran nanomáquinas creadas para ayudar a la gente a mejorar su fuerza pero empezaron a funcionar mal y ahora incrementan algunas cosas como la manipulación el movimiento así que la gente se va a mover más rápido pero genera dolor y hace que la gente se canse más rápido por suerte es una enfermedad no letal y dura bastante hasta que se curen van a pasar meses la carne está empezando a pudrirse mientras acá Kike y Mandarina están teniendo su cita dentro de la habitación de Kike pero como son gente muy santa no van a hacer nada porque no están casados así que solamente estaban flirteando basta Comodoro basta de verdad se acaba de encariñar con otra de las dríadas y le puso a nombre tatuaje no no entendés que son dríadas de guerra finalmente terminó la la hora de calor un boomalope nos quiere matar donde está ese señor boomalope acá viene por supuesto un gran peligro porque si explota pero bueno quizás llegamos a dispararle antes de que de que cruce o mientras está en el río eso sería genial por supuesto no es buena idea que todo el mundo esté junto cuando se acerca un boomalope porque puede explotar pero bueno la idea es esa que explote del otro lado por si acaso vamos a apagar este fuego pero por lo menos nadie sufre heridas fantástico alguien se puede llevar el boomalope por favor el regreso de los mecanoides traen una nave de foliadora y por lo que veo todos mecanoides que atacan cuerpo a cuerpo primero vamos a ordenar la gente que se queden en la zona del hogar y después vamos a ver si podemos empezar a bombardearlos a distancia con nuestros morteros sería ideal saben que decidí que no vamos a atacar a los mecanoides todavía falta bastante para que el efecto de su nave que destruye vegetación llegue a nosotros y tenemos tiempo de ir a comerciar recuerdan que uno de los objetivos de la campaña es tener haber comerciado con cinco pueblos diferentes ya comerciamos con cuatro y no nos queda ninguno cerca los únicos que podemos comerciar son los que son amarillos y los que son violetas y este de acá es el único cercano que nos queda así que vamos a venir acá pero ahora que somos gente con mucha tecnología vamos a mandar unas cápsulas de escape y cuando regresemos quizá nos enfrentemos a los mecanoides y ahora sí vamos a mandar a pasqui canela y fantasma junto a un junto a un caballo y una yegua a comerciar con un pueblo vecino ni siquiera me fijé si tenemos suficiente para combustible para enviarlo donde queremos ir bueno después lo modificamos si no se puede ven amor y pantera se pelean comodoros ahí en medio ya sabemos cómo funciona esto por lo menos ninguno de los dos está viajando al pueblo vecino lamentablemente no teníamos suficiente combustible para llegar así que vamos a tener que agregar más combustible ya mismo la gente y los caballos ya están dentro de las cápsulas están ahí esperando a que les pongamos más combustible listo espero que eso sea suficiente vamos a ver no todavía necesitamos un poco más a ver vamos a contar exactamente cuánto necesitamos uno dos tres cuatro cuatro casi ya más finalmente podemos vamos a visitarlos nos sugiere dar como regalo no nos vamos a regalar a nuestra gente listo suerte gente vamos a ver cómo viajan está mega lejos el lugar pero bueno con esto ya cumplimos uno de nuestros tres grandes objetivos fabuloso estamos comprando oro una lanza de shock psíquico estoy olvidando de algo componentes y tela de altísima calidad y estamos ganando mil ochocientos de plata así que es muy bueno gracias y me aseguré de ponerle un sombrerito a pasqui que mejora su habilidad social ahora puede volver a usar el sombrero de vaquero y vamos a regresar que nos va a llevar 1,2 días re bien nos visita gente de la alianza nauquausia espero que no sean tan idiotas como para venir a atacar esta nave pero no creo si la nave está durmiendo parece que no le prestaron atención gente sabia jamás le dije idiotas che cuánta sangre nuestra caravana acaba de ser asaltada vamos a ver por una persona con un garrote clahuizo vamos a hacer lo posible por que pasqui impacte porque es el único que tiene armas a distancia era consciente cuando mandé a la gente pero pensé bueno nada no vamos a tener muchos problemas y no debería ser un problema pero está lloviendo vamos a ver basta de excusas bien listo la batalla de la caravana que acabamos de ganar muy bien gente vamos a regresemos el pueblo ya estamos muy cerca estamos por comprar un libro que habla sobre lo básico de cómo construir una nave espacial que es fantástico y cómo cultivar cacao no sé cómo estos dos temas se mezclan pero lo vamos a comprar parece que es un libro de buena calidad vamos a comprar un poco de acero ya cada vez tiene menos sentido ay por lo menos Benamor está ganando experiencia en combate cuerpo a cuerpo pero básicamente ahora se pusieron a hablar de extremismo y estuvieron en contra de sus opiniones y cómo lo demostraron peleándose por supuesto basta Benamor deberíamos poner el rol de líder a alguien más mira la derribaste rescatala un buen líder por favor epa ya creció una de las driadas que carga cosas son tan raras las driadas mil en dos y en cierta gracia llegó la hora de prepararse para asaltar el campamento enemigo chau gente por favor no mueran si no es mucho pedir y estamos llegando al campamento enemigo espero que no tengan torres parece que no ahora lo averiguamos bien pero bueno deberíamos enfrentarnos a 8 personas acá hay 7 pero nos avisaron que iba a haber una más vamos a ver qué tipo de armas tienen no son muy poderosas así que vamos camino a aliarnos con el pacto de la planicia azul qué genial estoy festejando antes de tiempo esto no está bien en fin vamos a intentarlo increíble pero a pesar de que son oh 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 esperen un momento porque siempre me doy cuenta de cosas cuando estoy empezando a decir otras una de las personas que está acá es el hermano de pasqui maldita sea quizá podamos aplicarlo en la lanza de shock psíquico tiene muy buenas habilidades así que quizá podamos salvar su vida y de paso tenemos una persona menos contra la cual luchar lo que estaba diciendo es que es increíble porque somos gente noctámbula pero aún así todo el mundo está cansado porque estuvo viajando de día no sé por qué y lo peor es que me olvidé de poner una bolsa de dormir extra jeje esa es mala mía así que vamos a dejar que descansen un ratito y después vamos a empezar el ataque pobre antílope va a estar ahí parada un rato sin poder dormir pero ya está comparada con los otros está bastante más descansada pobrecita igual listo ya descansaron lo suficiente canela come un poco que está hambrienta espero no se intoxique no se intoxicó y oh juanji también lo está pasando mal y ahora vamos a atacar no dirían que esta gente ya está viniendo a atacarnos no recibimos una una notificación de que eso estaba pasando en fin vamos a ponernos en posición canela no te duermas no parece que está gracie nada más se está paseando todavía no se dieron cuenta que estamos acá acá está el hermano de pasqui trataremos de salvarlo ustedes tres por si acaso no disparen todavía esperemos a saber si tenemos una buena posición momento del combate si obviamente acuérdense de no matar porque hay fuego que terrible obviamente no nos notificaron hasta recién porque no había traspasado la la muralla bueno gente no sé encárguense un poco de ese fuego y ahora volvamos a la acción son un montón pero esperemos que no matara a Ray Wolfen no no sabía que había alguien con un con un arma incendiaria suerte que no llegó pero maten a esa persona canela escondete un poco por acá ah bien 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 canela igual recibió un disparo pero nada grave bien el Ray Wolfen está un poco herido pero va a sobrevivir canela veniste por acá y ustedes vean si pueden matar a esa lax a Ray Wolfen no ya saben listo dejen de atacar tienen ciertas cosas de valor vamos a deconstruir esto a ver quién es la mejor persona para hacerlo Wanshee Wanshee por favor no te vayas a dormir todavía deconstruye esto y no nos interesa capturar a nadie así que simplemente vamos tampoco cosechar las papas así que vamos a deconstruir eso y después nos vamos mientras incendio hacemos lo que podemos ¿ok? bueno hicimos lo que pudimos con el fuego no debería traspasar nuestras paredes de piedra sin las partes de metal que ahora que lo pienso deberíamos reemplazar pero por ahora va a estar bien y ya cumplimos uno de los tres objetivos que es haber comerciado con cinco pueblos diferentes nos falta un poco más para la nave espacial y les voy avisando desde ya no va a ser nada fácil completar ese objetivo esperen al menos una muerte quizás más nos vamos con la hoja de personaje de Antílope Verde aparece desnuda porque igual que ven amor es nudista así que vamos a respetar su deseo nuestra relación con Antílope empezó cuando ella nos atacó mientras nos íbamos de caravana por ahí fue un combate fácil pero a ella le vimos potencial así que la capturamos la convertimos y ahora es parte de la colonia en cuanto a su pasado cuando era chica una tribu enemiga mató a toda su familia así que ella se la pasó refugiándose en un bosque y eventualmente se convirtió en leñadora por último tiene una personalidad nostálgica y no conoce la compasión pero cuando no está amenazada puede ser muy relajada y espontánea bueno gracias por haberme acompañado en este episodio continuamos la próxima semana la próxima semana Gracias.